Todos los años Netflix tiene un par de películas que están pensadas para ir a los Oscars. El año pasado tuvimos El Poder del Perro, The Power of the Dog y también No Mires Arriba, Don't Look Up. Y este año parece que, al menos en parte, tienen bastantes esperanzas en esta vlog. Y después de meses de marketing, donde se ha hablado de la película, entrevistas, han sacado un montón de fotos de Ana de Armas posando como Marilyn Monroe y un montón de cosas más, finalmente la tenemos desde hoy disponible en Netflix para todo el mundo. Y en ella se habla, obviamente, de Marilyn Monroe y de su propia vida. Empezando con su infancia y con los problemas que ella tenía con su propia madre, pasando por cómo llegó a ser una de las estrellas más grandes de toda la historia de Hollywood, y que a pesar de toda esta fama y todo este dinero, sí que tiene muchos problemas personales que al final acabaron con su vida. Antes de seguir hablando sobre Blond, hay que dejar una cosa bastante clara. Y es que esta historia está basada en una novela que se describe a sí misma como una obra de ficción que habla sobre Marilyn Monroe. Esto no significa que todo lo que vemos aquí es una obra de ficción, al fin y al cabo vemos bastantes escenas que están sacadas de las películas que ella hizo, pero sí que hay que considerar que muchos de los detalles que se cuentan aquí pues son o medias verdades, o rumores, o cosas que simplemente pues no han pasado nunca. Pero lo que sí es, es una de las películas más bestias, más desgarradoras, y en cierto punto más pesimistas que he visto prácticamente nunca. Porque desde el minuto uno hasta el minuto ciento sesenta y pico, porque sí, dura más de dos horas y media, vemos como la vida de Norma Jean va de mal en peor. Y de como por cada pequeño atismo de positividad que puede pasar en su vida, luego hay diez que son negativas y que la destruyen completamente. Y no sé, quizás esta sea una de las razones por las que Blond actualmente no está siendo recibida pues con los brazos abiertos. Y antes de que hable del aspecto más negativo que yo he encontrado sobre esta película, dejadme que os diga lo que me ha gustado. Pero una parte es la historia en sí, porque aunque se centra en Marilyn Monroe, ella es más como un vehículo para contar una historia que va pues un poco más allá de ella. Y a lo que me refiero es que Blond habla de muchas cosas. Por ejemplo, de cómo tener una infancia bastante complicada te acaba afectando cuando eres adulto. O de cómo desde un punto de vista externo puede parecer que tú tienes absolutamente todo, desde fama, dinero, todo lo que quieras, pero en realidad internamente pues no tienes nada. O de cómo la industria cinematográfica decide ignorar absolutamente quién eres, tus ideas o lo que tú puedes aportar desde un punto de vista mental cuando te ven como alguien que es una persona rubia y que por lo tanto tiene que hacer papeles pues de persona rubia. Y en todos ellos tenemos a Marilyn Monroe pues como la protagonista que está sufriendo todos estos problemas. Y estaba interpretada por Ana de Armas, que yo creo que aquí hace el mejor papel de su carrera, pero de lejos. No solamente ella hace un papel espectacular, pero todo alrededor, el vestuario, la fotografía, todo hace que de verdad parezca que sea Marilyn Monroe y que a veces pues te lo comas. Sin embargo, el programa más grande que le veo es el tema este del dramatismo. Porque es una historia de ficción, entre comillas, pero al mismo tiempo están utilizando una persona real. Y yo no me pude sacar la idea de la cabeza de cuánto de lo que estoy viendo es real, cuánto de lo que estoy viendo es inventado completamente. Y una vez me hice esa pregunta, la siguiente pregunta fue, ¿están dramatizando todo hasta un punto extremo para hacerme sentir mal cuando en realidad muy poco de esto ha pasado? Y quizá la respuesta sea no, o quizá la respuesta sea qué más da. Porque aunque Marilyn Monroe no haya sufrido alguna de estas cosas al 100% realmente, sí que hay gente que las ha sufrido no solamente hace 50 años sino también actualmente. Pero a pesar de todo esto yo no pude sacarme de la cabeza la idea de que quizás me estaba manipulando un poco para hacerme sentir mal cuando en realidad eso no ha pasado. Entonces, no sé, yo no sé. En resumen, yo diría que esta es una película que me ha gustado mucho, con un asterisco que acabo de comentar, pero que yo creo que va a haber mucha gente, sobre todo el público más general, que a lo mejor quieran ver un biopic de Marilyn Monroe o pasarse un sábado por la tarde, ver una película así y pasárselo bien que no les va a gustar para nada. Y si vosotros lo habéis visto, decidme qué os ha aparecido en los comentarios en la parte de abajo y os dejo aquí un par de películas más de Netflix que podéis ver desde el día de hoy. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Adiós.